Sigo aquí buscando un arroz o un vaso en mi Y todos me dicen años que yo sigo para aquí Para poder respirar, respirar, resucitar a nuestro solo Dios Porque yo soy solo un ser humano Y todos mienten y sienten Y todos tenemos algo que ocultar Para poder respirar Cuchan y metan porque así somos nosotros Dios es humano Nunca dije que sería perfecta Yo solo quería que así tú me quisieras Y no me estoy presentando a ti Me estoy justificando Y yo sigo para aquí 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!